En un cañón de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No malas mujeres quedan, ellos murieron a cero Del lado norte los peres, del lado sur las narcias Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas, es el triste testimonio Que por esos santos reales, han todo suelto el demonio Si anhela mil pa' florece, el campo estaba al donado La hierba mala crece, ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Lo malas mujeres quedan, el odio las va matando En el rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto Que sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en lutanas, es el triste testimonio Que por esos santos reales, han todo suelto el demonio En las cumbres de un verde mezquita Tristemente cantaban que el vero Que por esos santos reales, han todo suelto el demonio Y de esos santos tan tristes, como dañan amor, traición Música Y por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Música Porque veo que es eso de quererte, sin pensar en que me olvidaré Música Vuelve, vuelve, miel de mi vida, mi vida que sobró por tu abandono Música 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 ¡Sol! Y esperando a que vuelvas contigo Y yo vendré cada noche de luna Aunque siga a comer mi castigo O de plano me mal y a la puta Vuelve, vuelve, di él de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdoné Para ustedes, damas y caballeros Se llama prenda querida Claro que sí, continuamos